Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio de martes en el que vamos a hacer el análisis del primer episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos. Si amigos la temporada ya ha empezado, ¿qué os ha parecido? ¿qué os ha parecido el debut? No os quejaréis, los spoilers, las filtraciones han sido bastante exactos, bastante acertados, pero hay detalles que no se han cumplido. Hay algunas cositas que han sido distintas y sin embargo otras de forma inesperada han sido aciertos totales y rotundos. Yo creo que de forma general, de forma global, no os podéis quejar porque prácticamente toda la trama ha sido explicada en este canal tal y como ha resultado ser en el capítulo al final. Pero no me voy a alargar más, vamos a empezar y vamos a analizar escena por escena, la primera de todas. Arya Stark completa su venganza contra los Frey. Es capaz de matar a todos los Frey varones y deja vivas a tres mujeres. De hecho, si os fijáis, Arya, disfrazada del viejo Walder Frey, cuando ve que la chica que está a su lado va a beber de la copa, hace así con la mano y le dice No, tú no bebas, no vamos a desperdiciar este buen vino en una mujer. Y ya el final súper épico diciendo esa frase de Si alguien te pregunta, dile que el nor te recuerda y que el invierno llegó para los Frey. Y se marcha. Arya es una mass murderer. Dicen por ahí que es una serial killer, pero en realidad esto es un asesinato en masa. El asesinato en masa quizás más grande que se ha visto por ahora en la historia de Juego de Tronos Asesinato como tal. Seguimos con la intro. La intro tiene un detalle muy espectacular que es la presentación de Antigua. Aquí una capturita. Pero sin duda, lo que más os ha llamado la atención es que en Invernalia se ve el lobo huargo de los Stark. Y sin embargo, en Desembarco del Rey, se ve el ciervo, el venado de los Baratheon. Me habéis escrito, me habéis dejado comentarios por Tierra María Aire, en Twitter, en Instagram, por correo, que sale el ciervo de los Baratheon. Eso es un error. Bueno, yo en realidad no creo que sea un error porque esos detalles los revisan al máximo. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Bien, la explicación es esta. Ya sé que me diréis que no estéis de acuerdo, pero esta es la explicación real. Ya sabéis que Cersei se coronó como Cersei de la Casa Lannister, protectora de los Hidarrinos, tal, tal, tal. Y la coronó Qyburn. Por tanto, como ella se autocorona, porque si le pone la corona a Qyburn es como si se la pusiera ella misma. Si ella se autocorona como Cersei de la Casa Lannister, todos esperáis ver de repente el León de los Lannister. Pero, en realidad, el rey Tommen se suicida, muere, y Cersei, a efectos prácticos, a efectos legales, aunque ella quiera ser Lannister, no lo es. Es Baratheon, porque se casa con el rey Robert y no se ha vuelto a casar. Por tanto, sigue siendo la viuda del difunto rey Robert y adopta el apellido Baratheon, como es normal en la cultura anglosajona. En la cultura anglosajona, aunque ahora eso ha cambiado, tradicionalmente la mujer, cuando se casaba, perdía su apellido. Por tanto, Cersei Lannister deja de ser Cersei Lannister y pasa a ser Cersei Baratheon. Igual que Catelyn Stark, en realidad es Catelyn Tully, ya sabéis, la que no va a salir en la serie, Lady Corazón de Piedra, la mujer de Ned, le llamaban Catelyn Stark, porque pierde el apellido Tully. Eso es desde el punto de vista técnico y práctico. Ya sé, ya sé, no es la explicación que os gustaría oír, pero es la explicación que tiene ese hecho. Pero, ¿cambiarán después ese venado Baratheon de la presentación? ¿En las intros sucesivas lo cambiarán? Igual sí, igual no. Después de la intro, vamos al paseo, ese desfile del rey de la noche con sus espectros. Y maravilla de las maravillas, al final hubo gigantes. ¡Hay tres gigantes! La cámara hace zoom a uno de ellos. Y es un gigante al que le falta el ojo izquierdo. Y es un gigante que tiene algún rasgo compartido con Wungun. Entonces ya la gente está diciendo, ¿pero ese es Wungun? No, no es Wungun, para nada. No puede ser Wungun. Wungun muere al sur del muro, con lo que una vez acabada la Batalla de los Bastardos, al sur del muro que se hace, se queman los cadáveres. Todos los cadáveres en el campo de batalla se queman para que no haya pestilencias, ponzoñas y enfermedades. Por tanto, el cadáver de Wungun, igual que el resto de los soldados, ha sido quemado. Ese gigante no es Wungun. Todos los gigantes se parecen bastante. Y han puesto un gigante que recuerde a Wungun precisamente para que vosotros os hagáis esa pregunta. Eso no es casual. Pero Wungun no puede ser de ninguna de las maneras. No hay explicación para que el cadáver de un gigante pase de repente al otro lado del muro. Y no a cualquier parte, sino a miles de kilómetros. Bueno, no sé si miles porque las distancias en Poniente ya sabéis que son raras. A veces recorren enormes distancias en muy poco tiempo. Pero bueno, a muchos kilómetros porque en este mismo capítulo lo dicen. La última vez que supimos del Rey de la Noche estaba en Casa Austera. Es decir, muy lejos de Invernalia. Entonces, ¿qué pinta un gigante, el cadáver de un gigante, en la otra punta así de repente? La tecnología de teletransportación todavía no se conoce en Poniente, que sepamos. Y luego hay otro detalle fundamental respecto al Rey de la Noche y el clima. Vamos a ver. Los caminantes traen el frío con ellos. Entonces, en este caso, no es que el enemigo venga con la tormenta, sino que el enemigo trae la tormenta. Ya lo dijo Jon en la season finale de la temporada pasada. Por tanto, cuando los caminantes avanzan traen consigo esa oleada de frío. No es sólo que el invierno llegue, sino que según ellos vayan progresando hacia el sur, va avanzando ese frío que siempre les acompaña. Eso lo sabían muy bien las mujeres de Craster. Y, evidentemente, este avance de los caminantes está vinculado con Bran, porque todo apunta a que este avance que hemos visto es un reflejo de una visión de Bran, que aparece directamente con los ojos en blanco, está al lado del muro con Mera Reed, Ed el penas piensa que son salvajes y resulta que no, se identifican. Y Bran, para probar que él es el hijo de Ned Stark y que ella es Mera Reed, hace alusión a ese momento en el que Ed estaba en el puño de los primeros hombres, hace alusión a casa austera, hace alusión al ejército de los muertos, al rey de la noche, y le dice que él lo ha visto. Por tanto, ¡pam! Pasan y cruzan al otro lado del muro. Y os tenéis que fijar que la puerta que se abre no es la puerta que siempre hemos pensado. Siempre hemos pensado que esa puerta que se ve en los trailers es la puerta del muro que daba paso a Bran y Mera. Y la respuesta es ¡NO! ¿Esa puerta a qué corresponde? Pues corresponde al muro también, pero en esta ocasión a la puerta que comunica el otro lado del muro con Guardia Oriente del Mar. Luego tenemos esa asamblea norteña en la que Jon hace alusión a la extrema necesidad de conseguir vidriagón, vidriagón y más vidriagón. Tenemos esa discusión con Sansa. Tenemos a Sansa que está a favor de repartir los castillos y las tierras de los Humber y de los Karstark con aquellos que le han sido leales. Jon tiene otra visión absolutamente distinta. Él no cree que los padres deban pagar por los pecados de los hijos. Al final los dos doblan la rodilla, pero el caso es que a Jon no le sienta nada bien que Sansa le desautorice en público. Por otro lado tenemos un detalle simpático. Lord Glover usa el término los niños del verano. Jon insiste en que toda la población debe saber defenderse. Y, como no, Liana Mormont, que si el show estuviera en manos de Liana Mormont ya se habría merendado en una tarde a los caminantes. Liana Mormont habla con Lord Glover y le dice que ella es tan norteña como él y que ella no piensa quedarse haciendo calceta. Mientras los hombres la defienden y además ella no tiene por qué pedir permiso a nadie para defender el norte de semejante amenaza. Muy bien por Liana, muy bien por esa niña. Es la niña más badass de todo Poniente. De todo esto también podemos sacar la conclusión de que tenemos a Jon Royce con sus cizañas, metiendo cizaña de aquí, metiendo cizaña de allí. Que se levanta como representante del valle. Esas sonrisitas de meñique y también otro detalle fundamental que es por qué se va a ir Tormund, Giants Bane, a guardia oriente del mar de todos los castillos que tiene el muro. Bueno, Jon lo dice muy claramente. No tenemos hombres en la guardia para defender los castillos. Necesito que los salvajes los defienda, aunque yo no soy el rey de los salvajes. Ya sabéis, los salvajes no tienen rey ahora mismo. Pero se puede decir que Tormund es el líder y Tormund evidentemente apoya a Jon. Y al final se produce la paradoja de los salvajes controlando los castillos de los hermanos de la guardia. ¿Por qué justo se va Tormund a guardia oriente? Bueno, lo dice Jon. La última vez que vimos al rey de la noche estaba en Casa Austera. Y Guardia Oriente del Mar es el castillo más cercano a Casa Austera. ¡Veámoslo en un mapa! Relativamente cercano, en realidad casi un paseo. Por eso Jon cree que se va a encontrar con el ejército del rey de la noche más o menos por esa zona. Luego, como he insinuado antes, tiene lugar esa charla entre Sansa y Jon. Y para mí lo más significativo es el consejo que Sansa le da a Jon. Tienes que ser más listo que padre. Tienes que ser más listo que Rob. Y Jon le pregunta más o menos, sí, ¿cómo voy a hacer eso? Escuchándote a ti y dice Sansa, sí, sería eso tan terrible. Sansa quiere autoridad. Sansa dice que Joffrey no escuchaba a nadie. Y entonces es cuando también Jon le dice, ¿pero acaso me estás comparando con Joffrey? Para nada, tú eres muy buen rey, tal, tal, tal. Pero Sansa no quiere quedarse a un lado. Sansa quiere que su consejo sea escuchado. Quiere su papel. Y yo creo que Sansa se quedará bastante contenta al verse al cargo de todo cuando Jon se marche. Avancemos, avancemos. Sigamos a Desembarco del Rey. Allí tenemos a Jaime y Cersei mirando ese mapa que está recién pintado en el suelo. Todas esas discusiones sobre quiénes son amigos, sobre quiénes son enemigos. Pero qué es lo que más me llama la atención es que Cersei no parece sentir remordimiento ni pena por la muerte de Tommen porque Tommen era un traidor. Un traidor según ella. Entonces se suicidó, era un traidor. Y a Jaime sí que le preocupa que no hayan hablado de Tommen. Cersei dice que quiere conquistar los Siete Reinos, quiere establecer una dinastía para ellos. Pero Jaime es consciente de, ¿para nosotros? ¿Pero para quién? Si no tenemos hijos. Bueno, pues entonces, para nosotros. Y Cersei está muy al tanto de la llegada de Daenerys, de que Tyrion es humano, de que según ella Tyrion ahora les ha traicionado más que nunca porque precisamente está dando consejo a sus enemigos. También hablan fugazmente de lo sucedido en los gemelos. Y Jaime dice, quienquiera que haya hecho eso no es nuestro amigo precisamente. Y al final todo se resume en que necesitan aliados. Y claro, Cersei es la que convoca a Euron. Este es un detalle importante que no habíamos comentado. Cersei es la que ha convocado a Euron. Efectivamente, allí se presenta Euron con su gran flota, con sus mil barcos, con los hijos del hierro. Jaime solo siente desprecio por los hijos del hierro. Pero claro, ya lo dice Euron. Soy el mejor capitán de los 14 mares, no de los 7 mares, como solemos decir. Soy el mejor capitán de los 14 mares. Tengo la mayor armada que ha visto nunca poniente. Y con estos barcos vas a conquistar todo lo que se te ponga por delante. Ya habéis visto esas insinuaciones también de Euron queriéndose casar con Cersei. Pero Cersei se hace la dura, no se quiere casar con él. Euron dice que el mejor camino para llegar al corazón de una mujer es un regalo. Y el regalo lo veremos en el episodio 2. ¿Qué es lo que más puede querer Cersei? Pues evidentemente a las serpientes de arena que se cargaron a su hija Myrcella. Y eso es lo que Euron le va a conseguir. También tienen esas frases y ese intercambio de frases. Oye, tú eres un traidor, Euron, tú mataste a tu hermano. Y Euron le dice, sí, deberías matarte al tuyo. Te sienta fenomenal, te sientes fenomenal después de hacerlo. Con Jaime allí delante. ¿Qué está diciendo? También le ofrece sus barcos y dos buenas manos. Y Jaime otra vez. Dos manos, solo tengo una mano. Pero de esta escena, ¿es esto lo más interesante? Bueno, pues para mí no. Para mí lo más interesante es saber que Euron y Jaime se conocían. Saber que Euron en realidad es el responsable de instigar la rebelión de los Hijos del Hierro. Ya sabéis, esa rebelión. Que tiene, entre otras cosas, ese ataque por sorpresa de la flota de los Hijos del Hierro a la flota Lannister. Que luego acaba con una expedición de castigo que lideró Ned Stark. Que fue el encargado de sofocar esa rebelión. Pero sabemos también que con la ayuda de Jaime Lannister. Y allí Euron le ve luchar. Y le ve luchar como los ángeles, dando espadazos a diestro y siniestro. Pim, pam, pim, pam. Quitándose de encima a los Hijos del Hierro. Euron disfruta. Es un espectáculo verte luchar. Ver cómo los cortabas. Ver cómo los degollabas. Y Jaime le dice, pero si eran tu gente. Dice, ya, pero aquello ya estaba llenándose mucho. Estaba aquello muy cargado de gente. Claro, el humor este raruno de Euron. Y al final, toda esta rebelión acaba con el exilio de Euron. Y acaba con Valon Greyjoy dirigiendo las Islas del Hierro. Pero, para que Valon no se comporte mal. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hicieron? Pues, Ned se llevó a Fion Greyjoy a Invernalia. Como pupilo. Pupilo, entre comillas, prisionero. Para que Valon dirigiera de forma normal y sin rebeliones ni otras cositas las Islas del Hierro. Ned custodia a su hijo para garantizar que la gente del Hierro se iba a portar bien. Ya sabéis que luego llega de nuevo Euron. Se carga a Valon y quiere cambiar las cosas. Euron llega justo en el momento de mayor crisis de Poniente en los últimos años. Luego ya vemos a Samwell Tarly en una de las escenas más escatológicas que se recuerdan. Recogiendo caca y sirviendo un puré que también parece caca. Y venga caca y venga puré y venga caca. Y limpiando además todas esas bacenillas. Limpiándolas ahí con todos esos fluidos corporales. Todas esas pestilencias. A Samwell le dan arcadas. Pero bueno, todo sea por estar allí. El caso es que Samwell nos revela enseguida cuál es su misión en Antigua. Todos pensamos que en realidad es ser maestre, pero no. Cuando tiene esa lección de anatomía con el maestre. Que según las filtraciones era Ebrous. Pero por lo visto es el maestre Marwin. Enseguida le dice es que yo he venido aquí a informarme, a enterarme de todo lo que pueda. Para hacer frente a esa amenaza que viene del norte. Hacer frente a los caminantes. Y ha pensado usted en mi proposición. En dejarme acceder a la sección restringida de la biblioteca. Entonces Marwin le dice. Esa sección es para maestres. Y Sam pone cara de. ¿Eres maestre? No. Pues entonces, ¿cómo vas a pasar? Solo le falta decirle cara bobo, atontado y cosas así. Sigue la autopsia. Sam le cuenta que él ha visto a los caminantes. Que él ha visto esa amenaza. Que esa amenaza es real. Resulta que Marwin dice que sí que le cree. Porque todos los relatos que coinciden respecto a las leyendas de la larga noche. No pueden ser casuales, pero le hace ver que las cosas en Antigua son absolutamente distintas. Les hace ver que ellos son quienes registran todos los sucesos de Poniente. Son la memoria y la conciencia de Poniente. Que sin ellos los hombres serían como animales. Como perros. Sin memoria. Sin recuerdos. Le dice que Poniente ha vivido muchas crisis. Muchas amenazas. Ha vivido, digamos, pues la rebelión de Robert. La llegada de Aegon el Conquistador. Todo el mundo se asusta. ¿Cómo ha sido posible? Ha vivido una larga noche. Y al final, Poniente ha seguido. Antigua ha seguido. Todo sigue igual. Como diciendo. Muy bien. Tú estás muy nervioso por esta amenaza que viene. Pero, al final, todo seguirá su curso. Los maestres son neutrales y en ningún caso van a querer cambiar eso. Y en ningún caso van a querer ayudar a Sam. Todo sigue con la escena de la lucha entre Brienne y Podrick. Ya sabéis, Podrick lleva las de perder. Pero llega Tormund. Brienne se despista. Podrick aprovecha y le da un golpecito. ¡Pam! Y Brienne lo tira al suelo rodando. Y Tormund se queda mirando diciendo. You're a lucky man. Es decir, es un hombre con suerte. Esta es una de las mayores discrepancias de lo que ha sucedido respecto a lo que os conté. Según las filtraciones de Away for the Lad, según el guión que obraba en su poder, en este momento tocaba esa secuencia en la que Tormund le cuenta a una atónita Brienne su historia con Sheila Laosa. No ha habido tal cosa. Me parece que eso lo han cortado. ¡Pam! Y que esa secuencia posiblemente quede para los extras del DVD cuando vendan toda la temporada. Por tanto, esa escena ha pasado al limbo de Juego de Tronos. Seguimos con esa escena entre Sansa y Meñique. Meñique y Sansa están viendo luchar a Brienne. A Meñique le sorprende Brienne. Es una mujer destacada. Es una mujer poderosa. Y Meñique empieza con esos rollos psicológicos de... Pero Sansa, ¿pero tú qué quieres en verdad? ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? Sí, no, no, sí. Y ella ya está un poquito harta. Y le dice que lo que ella quiere en realidad es un poquito de silencio. Meñique se queda un poco de... Esta reacción no me la esperaba. Y llega Brienne. Brienne no se fía para nada de Meñique. Le dice a Sansa que por qué sigue aquí, que qué es lo que quiere. Y Sansa dice, sé exactamente lo que quiere. ¿Y por qué sigue aquí? Bueno, pues porque necesitan a los caballeros del valle. Y al final, los caballeros del valle salvaron el día en la batalla de los bastardos. Brienne no parece muy convencida, pero... Pero confía en el criterio de Sansa. Y Sansa, de hecho, en esta secuencia demuestra que tiene mucho más criterio del que podríamos pensar en un principio. Luego tenemos una de mis escenas favoritas de este capítulo, que es el encuentro de Arya con los soldados Lannister. Allí está Ed Sheeran. Sí, por fin. Por fin vimos a Sheeran. Yo considero que esto es más que un cameo. Tiene una escena completa y Ed Sheeran canta una canción, una canción muy particular. Bien, para los amantes de los libros, este habrá sido un guiño glorioso, un guiño histórico, porque la canción que canta Ed Sheeran era una canción compuesta por el bardo Simón Lengua de Plata, Simon Silver Tongue, y tiene que ver con el amor secreto y prohibido entre Tyrion y Shae. Tyrion tenía escondido su amor con Shae y no quería para nada que Cersei se enterara. Ya sabéis que al final Shae la traicionó y la canción hace referencia a las manos de oro. Y recordad que en la serie, en el capítulo Blackwater, Tyrion tiene un collar hecho de manos de oro. Al final, Tyrion acaba estrangulando a Shae con ese collar. No con el collar de las manos de oro, es otro collar en la serie. Pero sin embargo, en los libros sí que la estrangula con el collar de las manos de oro. Porque recordad que en aquel momento Tyrion era mano de Joffrey. Entonces, toda esta historia, ya sabéis, la canción del bardo Simon Silver Tongue. Y de esta escena también llama la atención que se nombra por primera vez Pozo Dragón. Uno de los soldados quería visitar Pozo Dragón cuando llegara a desembarco, pero claro, solo quedan las ruinas. También quería ver el septo de Baelor, pero claro, ha sido volado por los aires. Arya, por fin, se humaniza un poco. Y luego descubre que estos soldados, aunque son Lannister, son gente corriente, con sus inquietudes, que preferirían estar con sus familias, estar con el barco de su padre, o estar con su hijo o hija recién nacido. No quieren estar allí en realidad, tienen que servir a esta guerra. Y además, los mandan a los gemelos para pacificar un poco la zona después de la muerte de los Frey. Esto responde vuestra pregunta. ¿Qué pasa con los gemelos? ¿Qué pasa con las tierras de los Frey después de la muerte de los Frey? Aquí lo tenéis. Esos soldados Lannister precisamente van a hacerse cargo de esas tierras. Por tanto, las tierras de la casa Frey, y diría más, las tierras de los ríos, son territorio dirigido y regido por los Lannister. Y diréis, ¿y no vas a comentar que Arya dice que va a matar a Cersei? Evidentemente, esa es su intención. Por eso se dirige hacia el sur, desde los gemelos. Pero ya veremos en el siguiente episodio que, al final, se ve obligada a cambiar su ruta. Por un detalle, bueno, ya lo contaré. Además, lo podéis ver en el vídeo que he hecho sobre el episodio 2. Sigamos con la hermandad sin estandartes que también avanza hacia el norte. Tenemos al perro con Beric Dondarrion y con Toros de Myr, el perro con su mal humor proverbial que le dice a Toros, además, a quien pretendes engañar intentando taparte la calva con ese moñete que llevas. Llegan a la granja, esa granja que visitaron el perro y Arya en la cuarta temporada, en el episodio Breaker of Chains. Breaker of Chains, Chains, Breaker of Chains. Bueno, en ese episodio. En ese episodio en el que el perro predice que cuando llega el invierno, padre e hija iban a morir. Entran en la granja, efectivamente, padre e hija han muerto. Bueno, profecía cumplida del perro, no de Beric, no de Toros. El perro tiene mucha curiosidad por saber por qué el dios de la luz, por qué Rolor resucita una y otra vez a Beric Dondarrion, si hay hombres mucho mejores. El propio Beric no lo sabe. El perro quiere saber cómo funciona eso, pero ni Toros ni Beric tienen la respuesta. El perro tiene que descubrir esas respuestas mirando al fuego. Y claro, ¿qué es lo que le pasa al perro con el fuego? Bueno, ya lo sabéis, por esta loncha de carne quemada que tiene aquí. Entonces el perro llega a ver el fuego. Y el fuego no le hace mucha gracia. Al principio se queda así mirando y solo ve las maderas ardiendo. Pero luego ya empieza la visión del perro. La visión que finalmente dirigirá a la hermandad sin estandartes hacia Guardia Oriente del Mar. Porque ve un muro de hielo, el muro, ve un castillo, un castillo junto al mar, junto al mar en una zona donde las olas se congelan y ve una montaña con forma así como de punta de lanza. Es decir, está viendo Guardia Oriente del Mar. Y también ve por allí al ejército de los muertos. Está claro el destino. Hay gente que dice Las olas se congelan en el borde. Por tanto, el ejército de los muertos lo que tiene que hacer es bordear el muro por la zona donde las olas están congeladas, rodean así por fuera, por fuera, por fuera, y ya entran en Poniente sin necesidad de romper el muro ni nada. Pues no, no va a ser así. Qué tontería. El muro tiene que caer y lo vais a ver caer. Os lo he dicho una y mil veces. Entonces, ¿cómo van a usar los guionistas ese recurso pudiendo tener una escena épica derrumbándose el muro? ¿Cómo van a hacer un caminito así dando la vuelta a todos? Y para acabar los avatares del perro y su alegre pandilla, nos vamos a esa escena en la que el perro entierra los cadáveres del padre y la hija. Y esto es otro guiño a los lectores. ¿Por qué? Porque, ya sabéis, en los libros se sospecha que el perro está vivo. Y se sospecha que está en una comunidad que se llama Isla Tranquila. Y el hermano mayor de Isla Tranquila le ha curado y ahora el perro hace de enterrador en Isla Tranquila. Y a Brienne, cuando visita Isla Tranquila, le parece ver a un hombre gigantesco, que es el enterrador, que podría ser el perro. Y además, por lo visto, en los establos de Isla Tranquila está precisamente el caballo del perro. Por tanto, el perro en los libros parece que se reforma haciendo de enterrador. Y ahora, en la serie, entierra esos cadáveres para quitarse de encima esa sensación de culpa por haberle robado el dinero a ese padre y a esa hija que les alojaron en su casa cuando Arya y él no tenían donde dormir. Volvemos de nuevo a Sam, que está en su habitación, allí aburrido, leyendo como un demonio esos libros que ha robado en la biblioteca. Está allí aburrido. ¡Pam! Venga, que leo de aquí, que leo de allá. Gilly le dice, ¿Deberías dormir, Sam? Y Sam le dice, es que los muertos no duermen. Gilly coge el libro de las leyendas de la larga noche, lo ojea, y aquí hay otra discrepancia con las filtraciones. Se supone que Gilly iba a leer en voz alta un pasaje de los libros. Eso tampoco sucede. Simplemente vemos que abre leyendas de la larga noche. Sam está consultando un libro sobre el vidriagón. Y ese libro tiene información muy, muy comprometida, pero al principio Sam, hasta que no llega a una página en concreta, dice, al final, los Targaryen usaban el vidriagón con motivos decorativos sin saber ni siquiera para qué lo usaban los primeros hombres. Y en ese libro hay varias páginas. Varias páginas que ahora vais a ver. Sí señor, en total tiene cuatro páginas. ¿Y qué dicen esas páginas? Supongo que, si sois tan fans de la serie, lo habréis leído. Habréis hecho una parada, habréis hecho una captura de pantalla, habréis ampliado y os habréis empapado de lo que dice. Y si no es así, ya me he dejado yo los ojos y os lo voy a decir. Lo tengo aquí apuntado porque esto sí que es largo de narices para decirlo de memoria. En la primera página hablan de la guerra de los primeros hombres con los hijos del bosque y cómo los hijos del bosque perecían una y otra vez y los hombres no dejaban de llegar. Eso hasta que llegó el gran pacto. Y luego hacen referencia al uso del vidriagón durante la larga noche, cómo el vidriagón puede ser usado como arma y cómo fue usado como arma durante la larga noche. La siguiente página, sin embargo, es totalmente distinta y tiene una ilustración que muchos de vosotros habréis reconocido. Esta. ¡Sí, amigos! En ese libro sobre el vidriagón sale la famosa daga que veremos más avanzada la temporada, esa daga que Meñique le dará a Bran y que luego Bran le dará a Arya, esa daga que sirvió para el intento de asesinato de Bran. Ese intento de asesinato que investigó Ned y al final Ned es el último portador de esa daga y cuando Meñique le traicionó se quedó con la daga de nuevo. Recordemos que es una historia un poco confusa en la serie, es una historia mucho más clara en los libros, parece que el que intenta mandar un asesino para Bran es precisamente Joffrey, parece que esa daga era una daga de su padre, de Robert, pero ahí, al lado de la daga, hay un texto. El texto que viene en esa página dice más o menos esto. Los valirios conocían el vidriagón antes de llegar a Poniente y lo llamaban fuego helado. En valirio, eso no lo he podido descifrar. Sus dragones derretían la piedra y ellos la modelaban mientras era maleable, así creaban sus extraños monumentos y edificios, sin las costuras y articulaciones de nuestros modernos castillos. Luego dice, Cuando Aegon el Conquistador llega a Poniente, sus descendientes decoraban sus armas con vidriagón, sintiendo familiaridad con la piedra. La moda real de ornamentar con vidriagón se extendió por los Siete Reinos, para aquellos lo suficientemente ricos para podérselo permitir. Empuñaduras y pomos son la forma más común de decoración con vidriagón, que es demasiado frágil para ser, sin embargo, una guarnición eficaz. De hecho, su fragilidad es lo que relega a las grandes casas y mercaderes de éxito a su uso. ¿Qué os parece? La ilustración número 21 enseña la daga decorada de acero valirio, la Catspawn Blade, que tanta importancia va a tener durante el resto de la temporada. Por tanto, ¿qué podemos deducir? Que sin duda esa daga es una daga Targaryen. Una daga Targaryen. Una daga que posiblemente era de Aegon el Conquistador, que luego fue pasando a los Targaryen. Y mi teoría es que esa daga fue pasando por toda la dinastía Targaryen, que esa daga en realidad era de Aerys II, que el rey Robert se la quedó, y después ya conocéis el resto de la historia. Al final pasará a manos de Arya. Pero esa daga es una daga antigua, una daga específicamente Targaryen. En la tercera página hace referencia a otro uso del vidriagón. Una piedra con poderes arcanos. Una piedra que algunos creen con poderes curativos. ¿Para curar qué enfermedad? Sin duda, la Soria Gris. Claro, esto os tiene que hacer pensar en la princesa Shirin. La princesa Shirin nace y se cría en Rocadragón, donde precisamente hay unos depósitos brutales de vidriagón. ¿Podría ser el vidriagón la cura misteriosa que curó a Shirin de la Soria Gris? ¿Esa cura que no conocemos? Pues estando ella justo en Rocadragón es una opción a tener en cuenta. La última página es la que hace sonar la campana en el cerebro de Sam. es la página en la que habla de la geografía, digamos, del vidriagón. Esa página en la que dice que Rocadragón precisamente tiene unos depósitos gigantescos de vidriagón. Voy a leer exactamente lo que dice. En Poniente está la isla de Rocadragón que hace honor a su nombre, alojando enormes depósitos de vidriagón en una antigua mina de los primeros hombres. Esa mina la vais a ver con vuestros propios ojos. ¿Veis? Pero, en esos, sin embargo, no hay algo equivalente. Como teorizó el maestre Arden, su valor deriva de la escasez. Pero su ausencia no vale nada. No sé qué querrán decir con eso, pero os lo leo tal cual. La leyenda dice que Valiria extrajo mucho vidriagón y oro de las minas bajo las 14 llamas. Pero el cataclismo, digamos la maldición, la palabra que usa es DUM, enterró toda evidencia bajo el mar humeante junto con los dragones. Recordad una charla que tuvieron Sam y John diciendo cuánto vidriagón necesitaríamos para derrotar al ejército del Rey de la Noche y cuánto necesitaban. Pues toda una montaña. Y esa montaña está en Rocadragón. Por tanto, ¡John lo tiene que saber! Y va corriendo a escribir la carta. Esto es lo que dicen esos textos. Más o menos porque a veces hay palabras que no son fáciles de leer. Pero la esencia del mensaje es esta y ahora vosotros ya la sabéis. Después de esto tenemos el primer encuentro entre Sam y Ser Lloran Mormont. Ser Lloran Mormont, que está pocho, que está muy escamado, que saca la mano así, ¡JAR! ¿Ha llegado ya? ¿Quién? Daenerys de la tormenta. Y Sam se queda así como ¡JAR! ¿Este quién es? Y se ve a Lloran entre las sombras y además Sam afortunadamente lleva guantes, por lo que aunque toca, digamos, ese plato o esa bandeja para la comida de Ser Lloran, aunque lo toque, va protegido. Supongo que tendrá que tener un cuidado exquisito para no contagiarse porque Ser Lloran está hecho una carroña. Y ya para acabar tenemos la silenciosa llegada de Daenerys Targaryen a Rocadragón. Ese paseo por todas las estancias, ya lo veis, está todo manga por hombro, no hay nadie allí para recibirla, está todo desordenado, están los candeleros tirados por el suelo, se encuentra el estandarte de Stannis, lo tira, se da el paseo, llega a la sala de guerra, en la sala de guerra pasa los dedos sobre la mesa de Aegon, esa mesa polvorienta, vemos la curiosa decoración de Rocadragón con esos dos dragones en la entrada, dragones que a muchos le recuerdan a las esculturas de Quetzalcóatl. Y en realidad, oye, parece que sí, parece que quizás tengan cierta inspiración maya y luego tenemos ese dragón esculpido en la pared, en la sala de guerra y acaba con esa mítica frase de Shall we begin? Empezamos, empezamos la conquista de Poniente ya, que estoy harta ya de viajar por el mar angosto, empezamos y vosotros, ¿cómo estáis? ¿Estáis también con Hype? ¿Estáis deseando seguir la serie que acaba de empezar? A mí me ha gustado bastante el primer capítulo, me parece bastante digno, hombre, los hay más espectaculares, pero es un buen comienzo que pone todas las piezas en el tablero y por eso acabamos precisamente con un tablero con todas las piezas. Y este es mi análisis por hoy, si te ha gustado dale a like, si no estás suscrito, suscríbete que me harás un gran favor y si hay alguien a quien le pueda gustar este vídeo, comparte, porque compartir es vivir. Y si queréis camisetas, como esta con mi lema de Spoiling is not a crime, hacer spoilers no es un crimen, la puedes conseguir en mi tienda en latostadora.com barra Friki Doctor. Este es vuestro momento, el momento de los más fieles, el momento de ese 20% que hace avanzar al canal, el momento del núcleo duro, digamos, de los mejores y más fuertes. Os tengo que decir unas referencias. En mi vídeo, hablando de las teorías de las filtraciones de los spoilers del primer episodio, os dejé algunas pequeñas cositas. En concreto, una. Os dejé en algunos instantes muy breves, solo para el ojo más agudo, una captura de pantalla de el chamaco volador para que fuerais conscientes de que todo lo que decía ese vídeo o casi todo era verdad. Y luego, también en Instagram, os dejé un jeroglífico. Este jeroglífico. ¿Qué quería decir el jeroglífico? Evidentemente, sale el chamaco volador y es el chamaco volador. Dice que hay tres gigantes. Era muy, muy fácil, facilísimo. ¿Y el último gigante quién es? Wungun. ¿Y por qué elegí Wungun? Porque el gigante en el que se centran se parece a Wungun, aunque no es Wungun. Pero con eso os quería dar una pista. Os quería dar un pequeño detalle. Os quería dar eso, pues un pequeño extra que los demás no tuvieran. Esa era la explicación del jeroglífico que dejé en Instagram. Os voy a dejar alguna otra pista. Os aviso que he metido algún pequeño guiño más en el resto de los vídeos. Hay algún otro que os iré desvelando para que tengáis siempre un extra. Y luego, al final, pues lo comentaremos evidentemente en esta sección. Voy a hacer un guiño en Instagram muy pronto para que también tengáis una referencia extra, una cosa que no se comentó en las filtraciones de WayForTheLabs, pero que sí que la podéis encontrar en mi segundo vídeo. Enseguida lo veréis. Los que me seguís en Instagram tendréis esa opción. Y todas estas cosas, todos estos detalles, todas esas curiosidades van a venir siempre a esta sección, la de los más fieles, como un pequeño agradecimiento a vosotros que me seguís tan de cerca y que me dais tanto ánimo. Muchas gracias como siempre y nos vemos muy muy pronto porque quizás el viernes publique ya los spoilers del episodio 6. ¡El 6! No nos queda nada respecto a spoilers. En breve lo vais a tener todo para que lo podáis consultar siempre que queráis mientras se está emitiendo esta temporada. ¡Un abrazo!